Don Rodrigo está tanteando como le hace por detrás, zapateando, zapateando, zapateando y hay nada más. Con ánimo festivo y conmemorativo, así participaron las delegaciones centroamericanas invitadas al Festival Interuniversitario de la Cultura y el Arte. En cada taller se inscriben unos 50, a final de ciclo han quedado 5, nada más ha quedado como la selección, que son los muchachos que tienen más talento y más dedicación. Esos son los que han venido hoy, los que han pasado el proceso y como una recompensa se les ha dado que vengan al FICUA, que es la fiesta de las universidades. Una fiesta que a través de diferentes expresiones artísticas fortalece los valores de diversidad, equidad e inclusión en Centroamérica. El Grupo OSAWAS nace de la idea de rendir tributo a nuestra reserva, que es uno de los pulmones de la tierra, y conectarnos así con nuestra cultura, nuestra flora y fauna y sentir vivo con la música. La incorporación del arte en la educación universitaria permite a las y los estudiantes desarrollar una sensibilidad social y cultural por la realidad en la que habitan. No queremos estudiantes mecánicos ni robots, queremos estudiantes o profesionales que se involucren en el entorno en el que viven. Nos resulta bien gratificante estar aquí porque es mucho esfuerzo de nuestras autoridades universitarias, tanto de nosotros y nuestros maestros, y la verdad es que nos sentimos nosotros complacidos con el trato, todo ha sido muy cordial. Al sonar de la marimba, se desborda Monimbó. Muchas gracias.